Estamos en el puerto de Zárate, se está viendo la descarga de las turbinas y los generadores que van a ser parte de la central térmica Vuelta de Obligado que se está construyendo en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Timbúes. El fin es suministrar de energía eléctrica al sistema interconectado nacional, o sea, el sistema con estas dos turbinas va a recibir 540 megavatios de energía al sistema a partir del mes de junio del año que viene, que es cuando pensamos entrar a ciclo abierto. O sea, todavía con las dos turbinas está generando en forma libre. Luego va una turbina de vapor que estará un año después, más o menos para agosto del año 2015, donde llegamos a los 800 megavatios, que es la potencia de la central completa. El traslado de estos componentes es realmente una logística muy especial. Para que tengan una idea, aquí hay equipos que pesan 300 toneladas cada equipo de los que yo nombré, o sea, cada turbina, cada generador pesa más o menos 300 toneladas. Mover eso requiere de equipamiento muy especial para no destruir los caminos y la infraestructura que tiene el país.